En nombre del mundo Ella vio venir del cielo a un mulato de color Ella vio venir del cielo a un mulato de color En nombre del mundo, hoy vengo a inspirarle Este guaguanto santero que voy a cantar es Una niña que decía en fuerte revelación Ella vio venir del cielo a un mulato de color Ella vio venir del cielo a un mulato de color Fue tanto lo que lloró Aquella, la niña enferma, fue para pedirle a Dios Que en una sola frontera que uniera el negro y el blanco En una sola bandera Que uniera el negro y el blanco En una sola bandera En una sola, en una sola, en una sola bandera, bandera Si yo nací como el chocolate, eso demuestra mi salsa y mi candela El negro y el blanco, en una sola bandera Cuando Dios hizo al mundo dijo todo en una sola frontera Negro y el blanco, en una sola bandera El niña, el niña, el niña tiene derecho Yo se lo dije, se lo dije Micaela Negro y blanco, en una sola bandera No te avergüences de tu color Vive la vida como el negro timón Negro y blanco, en una sola bandera A la víbora y la mar El negro también puede pasar Negro y blanco, en una sola bandera En una sola, en una sola, en una sola bandera, bandera Negro y blanco, en una sola bandera Un amor, nos fuimos hermanos Vivamos como una sola bandera Negro y blanco, en una sola bandera Fíjate bien lo que tú haces No vivas la vida de esa manera Negro y blanco, en una sola bandera Hoy ya tengámonos más amor Vivamos en una sola frontera Negro y blanco, en una sola bandera Hay en una sola, en una sola, en una sola bandera, bandera Negro y blanco, en una sola bandera Si tiene bastante dignidad Si tiene bastante dignidad No te avergüences si eres morena Negro y blanco, en una sola bandera Negro y blanco, en una sola bandera Y blanco, en una sola bandera El